Crazy Phillips Producer Vámonos gallos Juntos aquí estamos, no nos retiramos 417 es la verga y nos matamos Vamos, con cuernos en las manos Puro bandillero loco, aquí la quemamos Pinches envidiosos a toditos capturamos Cáculo a mi mesa, bien baleado los dejamos Las calles controlamos 32 estados donde quieran conectados Ando conectado, ando bien armado La gente me dice que estoy bien descontrolado Cuando fumo hoy me siento como el baleado Agüevo alterado, arriba elevado Calibre pesado, lo que retumba en su radio La calle me ha creado claro, ópero de diario Saludos al Darius, puro firme callo Al pedo guacamayo, al tiro todo el año Ganando dinero como lo hace el repaño Cuerno de bananas levantando a los contrarios Juntos aquí estamos, no nos retiramos 417 es la verga y nos matamos Vamos, con cuernos en las manos Sin muro bandillero loco, aquí la quemamos Pinches envidiosos a toditos capturamos Cáculo a mi mesa, bien baleado los dejamos Las calles controlamos 32 estados donde quiera conectados 32 estados, tengo perros, hay soldados Radio para el barrio, para todo marihuana De día y de noche locos siempre están quemando 417 balazos están sonando Crazy Mexican, claro está representando En todo Guanajuato la muerte siempre rondando Estoy en Guadalupe, por si sigues tú buscando Lo que estoy forjando, Crico empaquetando Raperos postizos la conecta preguntando Les digo que no, y ahora mierda están ampliando Ja, ja, putos ahí les va Putos aquí estamos, no nos retiramos 417 es la verga y nos matamos Vamos, con cuernos en las manos Sin muro bandillero loco, aquí la quemamos Pinches envidiosos a toditos capturamos Cáculo a mi mesa, bien baleado los dejamos Las calles controlamos 32 estados, donde quiera conectados